¡Feliz Año Nuevo Riviera! 2023 está sobre nosotros y qué mejor manera de empezar el año nuevo que aprender una nueva habilidad. Únate a los miembros de su comunidad para un entrenamiento gratuito de primeros auxilios de salud mental. Organizado por Cambridge Health Alliance, cada participante que complete la formación recibirá un certificado de primeros auxilios en salud mental válido de 2 a 3 años. El curso virtual de primeros auxilios en salud mental consta de dos partes de 8 horas de duración, 2 horas de trabajos a su propio ritmo y 6 horas de formación en directo dirigida en un instructor a través de Zoom. Como dicen los de CDC, nuestra salud mental determina cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones saludables. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la infancia y la adolescencia hasta la edad adulta. Y es cierto, a trabajar en nuestra salud mental y aprender sobre el bienestar de los demás, también puedes crear un sentido de comunidad, unión y comprensión. Es necesario inscribirse por anticipación para poder participar. Mira el volante para asegurarte de que te inscribes en el grupo correcto y en la fecha límite. Para obtener más información, por favor envíe un correo electrónico a Carrie Mello en lacamelo.challiance.org Es todo por esta semana, sintonízese la próxima semana para permanecer al tanto, Riviere.